Para dar una bienvenida al Presidente de los Argentinos, al Ingeniero Mauricio Macri, que en algunos instantes va a visitarnos aquí en Presidencia Roca Salpeña en una visita más de las tantas que ha hecho la Presidencia Roca Salpeña. Gracias, Ingeniero, por esta mirada oficial para los salpeñenses. Y aquí estamos los salpeñenses para darles afecto, con cariño, para darles el entusiasmo y las ganas que tienen que tener para seguir transformando este país. Recibimos al Ingeniero Mauricio hace algunos años, cuando Caniné era Intendente y yo, Presidente del Consejo Municipal, y era el Presidente de Roca Junior, que traía para donar los flores de sentidos y los coágulos de nuestros hermanos de la tierra. Después vino, como resultado de un generoso acto, firmamos la Ciudad de Buenos Aires y Salpeña, un convenio de amistad y cooperación que se tradujo de inmediato en la oración de unas hermosas garitas que hoy ordenan nuestro microcentro, y la posibilidad de tener en nuestro Museo Forroviario una joya del transporte público a la Ciudad de Buenos Aires, un vagón de la línea A del subterráneo, el primer subterráneo que funcionó en la Argentina. Los invito cuando quieran, visiten nuestro museo, ahí está el vagón de la línea A esperando para visitar. Después nos acompañó para abrir la Ferichaco, una fiesta emblemática de los chaqueños que tenemos que preservar y que cuidar y darle empuje y volver a recordar que el Algodón fue lo que hizo grande a Salpeña, que es lo que hizo grande al Chaco, y tenemos que volver a tener una mirada especial hacia el Algodón, hacia los amigos algodoneros que han puesto toda su vida al servicio del trabajo y de la condición de Salpeña y del Chaco. Después vino su campaña proselitista y lo acompañamos en ese encuentro que tuvo con el sector primario en la rotonda de las rutas 16 y 95, cuando el campo estaba peleando por recuperar la dignidad perdida de mano del gobierno de la familia Kirchner, se olvidó del campo, que lo convirtió al campo un enemigo, cuando el campo es la herramienta fundamental que se acuerda a Salpeña. Y después nos recibimos ya de su campaña avanzada allá en Papacú, no sé si recordarán los que fueron ese día, y Mauricio nos transmitió esos sueños, esa esperanza de transformar una Argentina dividida, una Argentina paralizada, una Argentina cuyos hijos estaban enfrentados por un gobierno que se había dedicado a aguentar, a enfrentar a los argentinos, cuando los argentinos todos somos hijos de esa bandera excelente, azul y blanca, que nos convida y que nos da y nos da y nos da y nos da. Finalmente vino como presidente electo de la República y le dimos la bienvenida y le agradecimos que nos devolviera la esperanza a todos, a nuestras pequeñas, a los chaqueños y a los argentinos. Y tuvimos un año difícil, tuvimos un año difícil ese 2000, primer año de gobierno, desde el 2016, fue un año en que busca acomodar ese desastre que dejó ese gobierno, que nos vendió la ilusión de que estaba todo bien y en realidad estaba todo mal. Había solo una pátina superficial que nos hacía creer a los argentinos que estaba todo bien, la Argentina estaba gastando sus reservas, estaba aislándose del punto, nadie podía retirar un peso invertido en la Argentina, ¿quién iba a venir a invertir a la Argentina si no le dejábamos llevar los dividendos hacia afuera? Y había tantas inequidades que había que corregir. Por ejemplo, los amigos jubilados que durante años litigaron y pelearon para cobrar lo que realmente les correspondía. Y Mauricio prometió que iba a inventar esa injusticia y lo hizo, y lo hizo. Y hoy millones de jubilados están cobrando nuevamente lo que no corresponde. Y contrarió esos dichos que decían que Mauricio venía a gobernar para los ricos. Inmediatamente le dio la asignación universal a los hijos de los monotributistas, por lo cual más de un millón y medio de hijos de monotributistas cobran la asignación universal. Así que, queridos amigos, podríamos seguir hablando de esta Argentina nueva que viene, que viene de la mano de Mauricio y al que vamos a seguir acompañando y adentrando, porque merecemos vivir en un país mejor, merecemos vivir en el país que los argentinos merecen. Y en esta oportunidad, en las vísperas de un acto eleccionario importantísimo, en el que se van a elegir candidatos a legisladores nacionales, hoy nos acompañan dos de ellos, Ernesto y Aida, que van a ser un acto eleccionario importantísimo en la Cámara de Diputados.